Hemos visto entonces la herejía del Subsisted Inn, introducido, proclamado, sancionado en el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Ratzinger, luego Benedicto XVI. Y esta herejía es terrible porque es justamente la que destroza la Iglesia. Intenta, va, intenta destrozar la Iglesia. Es la herejía que ataca derechamente el ser y la misión del Espíritu Santo y es una blasfemia. Recuerden ustedes que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Y esta es la causa, queridos hermanos, queridas hermanas, es la causa de por qué todo lo que ha salido de esta, del concilio Vaticano II, esta, con esta herejía, es la causa de que no esté asistido por el Espíritu Santo. Es una estructura que no es católica. El contenido, miren, mantiene las estructuras visibles, los templos, los despachos, los señores que llevan sotanas o lamentablemente religiosas con su hábito o con su no hábito. Pero la cabeza y la forma de vivir no es católica. Se han apartado, son herejes, herejes y sismáticos con respecto a la Iglesia verdadera, a lo que se ha entendido, se ha enseñado siempre, a lo que Jesús mandó. Es absolutamente opuesto. Ha sido como poner, no sé, como una bomba de neutrones justamente en el corazón, en el alma de la Iglesia. Han querido borrar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo los ha borrado a ellos porque los pone de manifiesto con todo lo que hacen, con las perversiones que cada vez se saben más, terrible, cada vez se conocen más, pues el Espíritu Santo los pone de manifiesto y nos ha rescatado a tantísimos de nosotros que estábamos sin saber en medio de todo ese desastre. Esta herejía del subsistir in es el origen de los asises de Juan Pablo II, es eso, es el subsistir in puesto en obra, en práctica. Y también del asis de los seis, que también, él también participó, siendo ya Benedicto XVI. Es el origen de las visitas a las sinagogas de Roma y de Alemania, encendiendo las velitas en la sinagoga. Ratzinger. Y es el origen de las celebraciones ecuménicas con los anglicanos y los luteranos, rodeados de sacerdotisas y obispas. Benedicto XVI. Benedicto XVI. Es el origen también de los rezos en las mezquitas, Benedicto XVI, en la mezquita azul, creo que era, hasta se quitó los zapatos y rezó mirando a la Meca. Es el origen de los besos al Corán. Una interminable lista de hechos apóstatas y heréticos que ha hecho esta gente. Bergoglio lo extiende todo esto hasta la entronización de Astarté y Baal, en San Pedro. La Pachamama es la versión local de estos demonios. Más la reedición blasfema del decálogo, bendiciendo la sodomía y el adulterio. Todo eso está haciendo vergoglio. Cuidado, entonces, cuidado. La estructura del novus ordo, salida del Vaticano II, en base a la herejía del subsistit in, de von Balthasar, en sí misma es herética. Por eso, además, cambiaron los sacramentos, queridos hermanos. Por eso cambiaron los sacramentos. Recuerden el sacramento del bautismo, en el novus ordo, aunque conservando la materia y la forma, es decir, las palabras, sobre todo las palabras, quitaron, quitaron todo lo que significaba que antes del agua regenerativa no se pertenece a la iglesia. Concretamente, la ceremonia que se hacía antes a las puertas del templo, que se sigue haciendo en el rito romano tradicional, por supuesto. El templo permanecía cerrado y la persona o el niñito que llevaban a bautizar estaba fuera del templo y ahí se hacía el exorcismo y se hacían las funciones. Todo eso fue quitado. Estaba marcado en el rito tradicional claramente que no se pertenecía a la iglesia todavía. Es muy interesante comparar las ceremonias, comparen las ceremonias, la del novus ordo con la del rito romano tradicional. Van a ver ustedes, es un horror. Pues por eso lo han cambiado, por eso han cambiado los sacramentos, porque es otra concepción, es otra iglesia. Lo acaba de decir esto hace unos meses, creo. Ya ni me acuerdo quién, uno de estos cardenales. Que realmente, realmente es otra eclesiología. Es otra iglesia, hermanos. Es otra iglesia, no es la iglesia católica. Fuera de la iglesia católica nadie se salva, nadie se salva. Y la misericordia divina va buscando a los que están fuera o a los que estábamos en el error, nos va dando esas gracias actuales, esas mociones, luz del Espíritu Santo para salir del error. Aunque sea al final de la vida, no importa, no importa. Todos aquellos que se salvan, entiendan bien esto, entendamos bien esto, los que se salvan, se salvan como católicos, no como judíos, protestantes, hindúes o lo que fueren. El que se salva, se salva como católico. Porque el Señor les impunde todos los conocimientos que tienen que tener para poder salvarse. Y eso es ser católico, aceptar todas las verdades reveladas. El que se salva, se salva como católico. Siempre. Así es, entonces, hemos visto que son dos iglesias. La iglesia verdadera, la que conserva la fe, integra los sacramentos como siempre. Y que está privada, por supuesto, de verdadero pastor. No hay, no hay papa verdadero. No hay, hay que decirlo así, no hay un papa verdadero. Hay usurpadores. Y en esto yo quiero ser clara también, ¿eh? Absolutamente clara. Todo lo que estamos diciendo es en base a la realidad. Y después de haber confrontado, en mi caso particular, quiero contarlo porque ya lo conté en otra vez, en otra oportunidad, pero a los que no lo han escuchado. Cuando el Señor me hizo conocer todo esto, yo pedí explicaciones a los sacerdotes que me habían formado a mí, que eran del Nobu Sordo, conservadores de Argentina. Sí, señor, de Buenos Aires. Sobre todo a quien fue mi director espiritual de muchos años, sacerdote mayor, grande, mi edad, muy grande. Pues me llevé una gran sorpresa, triste sorpresa, porque por lo menos fue sincero, me reconoció que sí sabía todo esto, que realmente era así, y que él se había callado por temor, por temor. Han cambiado la iglesia, han cambiado la fe. Y me dijo algo más, pero no lo voy a decir por si escucha el video. Por lo menos le agradezco que haya sido sincero. Además, los sacerdotes mayores, queridos hermanos, conocen perfectamente la obra del padre Luigi Vila, a la cual la misericordia de Dios me llevó, y que gracias a ella le pude reestudiar todo, recuperar la fe. Y la sigo todavía trabajando, porque es algo muy... El haber nacido, el haber sido criada dentro del novus sordo es muy, muy terrible, muy terrible. Pero así que todo lo que decimos, sobre todo en mi caso particular, es absolutamente cierto, y fruto de contrastar con los sacerdotes, todavía este el que me había dirigido a mí mucho tiempo, era verdadero sacerdote, había sido ordenado rectamente. Por eso es que, a pesar de su cobardía, tuvo la conciencia plena de que no era la verdadera iglesia esta, la doctrina está cambiada, y por lo menos al final me lo pudo decir. Así que, adelante entonces, hermanos, tienen que dejar el novus sordo. Sinceramente les digo, no vayan más, porque es una estructura herética, y lo que están recibiendo no es la doctrina. Y los sacramentos están torcidos, dados vueltas, y si por casualidad hay alguno que se ha hecho reordenar, aunque sea en secreto, y le está celebrando la Santa Misa y puede consagrar, pues es lo mismo que estar consagrando en un chiquero, en un lugar absolutamente indigno, porque el marco y todo el contenido de la misa, del novus sordo, todo eso es herético. Es una blasfemia, sale de acá, del subsistit in. En fin, roguemos entonces para que puedan, todos los que escuchen, los que escuchen esto, por favor, hagan ese trabajo de contrastar los textos, uno contra otro. Vayan a verlo, lo que acabo de comentar. Y siempre hay tiempo para reestudiar todo. Catecismo Romano del Concilio de Trento, y contactarse con sacerdotes rectos, verdaderos, que estén bien ordenados, bien consagrados, y que enseñen la verdad. El Señor no nos va a dejar faltar nada, aunque sea ver a algún sacerdote de estos buenos, de tanto en tanto, aunque sea eso, pero es preferible recuperar la fe y no tener una ilusión de vida cristiana, que en realidad es hereje. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.